Inventero 18BE10063 corresponde a un vehículo Volkswagen Gold modelo 2017 color gris Presenta daño en la parte frontal La fascia rota Refuerzo de la fascia dañado igual que su marco radiador y su cofre Varias piezas del motor dañadas Como su radiador, condensador, la tolva con el ventilador rotos Tolva del escape dañada Igual que el sensor No cuenta con bayoneta de motor El sensor roto Su arnés dañado Batería también dañada Igual que su bóster de frenos Y su depósito de la bomba Cuenta con su computadora Cuenta con rines placasero Llantas un 70% de vida Salpicadera dañada igual que su larguero Su parabrisas roto El espejo también roto La puerta Presenta varios tallones Descuadrada en la parte superior Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo estándar Cuenta con estéreo Bolsas frontales activadas Volante y tablero La parte superior La parte trasera no presenta daño Llantas un 80% de vida Llantas del lado derecho El espejo completo La salpicadera descuadrada La parte superior Quintena La parte normal El espejo La parte superior La parte superior El espejo La parte superior Gracias.